muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 este grandioso juego que bueno no deja de sorprendernos porque aquí tenemos la ronda número 3 me perdí la ronda número 2 de las mentas la locura de las mentas y pues parece ser que se están enfrentando en batalla la pasiva menta le encanta menta la detenimenta y la fuerza menta esto qué quiere decir bueno quiere decir que simplemente que las tenemos en la tienda para poder comprarlas y bueno si ustedes no tienen estas mentas y tienen suficientes mentitas para comprarlas creo que es el mejor momento para hacerlo porque pues si no tienen que estar esperando cada mes a que va cambiando la menta y va cambiando y va cambiando y así hasta que les toque la menta que ustedes quieren aquí ahorita están cuatro activas así que bueno de estas cuatro yo les voy a decir un secreto de estas cuatro la mejor sería la encantamenta pero tal vez también tendríamos que hacer un vídeo para corroborarlo creo que lo voy a hacer pero no tengo la pasiva menta tendría que que dice muy gracioso este tendría que conseguir mentitas así que bueno el caso es que tampoco hemos jugado o terminado de jugar el cumpleaños de plantas contra zombies 2 y ya se van a acabar los días y al principio parecía que bueno que era pues muchos meses no que era todo el mes donde íbamos a poder conseguir van a dar la menta gratis me lo pareció abajo vi la menta ahí está día 7 a no día 7 te dan 5 semillas de la menta pensé que te iban a dar gratis como la plantorcha bueno si me lo hubieran dado gratis yo agradecido con el de arriba pero pues también agradecido por todos estos regalos entras y te dan pues miren semillitas de gratis y también si te vas a la tienda también hay semillitas gratis pero lo que más nos interesa sería esto seguir pasándonos el cumpleaños porque quedan pocos días cuántos días quedan quedan 12 días y todavía no me lo termino de pasar yo sé que ustedes ya lo habrán completado pero yo todavía no así que a eso viene a eso venimos y venimos a jugar venimos a disfrutar venimos a destrozar y también otra cosa es que vengo a mostrarles a mi yerba yumi que ya la subí a maestría 60 estaba pues jugando un poquito fuera de cámara pero pero bueno simplemente la subía maestría 60 a yerba yumi creo que todavía lo puedo subir más de nivel pero con nivel 60 me sirve para hacer este vídeo maestría 60 yerba yumi más potente que nunca así que ya está por para los que extrañaban los vídeos de yerba yumi aquí estamos de regreso y a ver qué plantitas me pongo no lo sé pero a ver a ver yo creo que con este equipo tenemos de sobra es un equipo potente a la par que hermoso porque está yerba yumi por aquí y vamos allá a por ellos con nuestra súper gatita adorable y tenemos un montón de lápidas pero las lápidas nos dan problema la verdad es que sí pero no tanto creo yo porque llega yerba yumi y destroza lápidas miren 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 ya está maestría 60 m siento súper pro a ver quisiera tener otras plantas igual así de maestría y tal vez podría conseguirlo porque por ejemplo la darda chofa y la esta cosa la peluda de bresal las puedo conseguir a ver aquí tengo un problema con esas dos lápidas creo yo a ver porque ahí tenemos una cosa fea a ver de hecho no tenemos problema alguno me acabo de dar cuenta que traigo la teletranspapú y la traigo pues para algo la traigo para destrozar a ver ya hemos destrozado voy a poner yerba yumi más adelante para ganarles terreno a los zombies y que los zombies sean sonsos más de lo que ya son esos zombies con cara de sonsos y ojos saltones y dientes chuecos eh la verdad pobres zombies están feitos están feísimos a ver por aquí que más me haría falta una yerba yumi potentísima y más adelante otra más miren este es el equipo yerba yumi aunque tal vez también podría poner no sé una peluda de bresal y acabar con todo porque la yerba yumi es increíble como defensa como ataque pero si sueltas una peluda de bresal acaba con todos los zombies que estén en el campo bueno a ver no paran de mandarme mensajes eh a ver ahí está nuestra fabulosa yerba yumi increíble y vamos a soltar por aquí un nutriente de esta cosa que la tengo nivel 1 así que no va a pegar mucho de hecho todos sus disparos se nos fueron pues a parla a chuparla suena un poquito mal a ver este ya está venga tiramos nuestro poder nuestro kamehameha a ver voy a ponerle un nutriente aquí a yerba yumi porque los regalan de verdad están regalándome los nutrientes y es que ya los zombies ya no pueden hacer nada contra nosotros los zombies llegan y los destrozamos les hacemos un hijo les hacemos un hijo 2 a los zombies bueno ya está nos pasamos el nivel 21 con yerba yumi super fácil a ver déjenme ver el nivel número 22 nivel número 22 siguiente venga vamos allá a ver qué podemos hacer por aquí se está grabando siempre tengo esa mala costumbre de ver si se está grabando el vídeo o no a ver el evento de cumpleaños fue muy intenso ya se acabó se acaba el evento de cumpleaños no todavía nos queda y de tiempo muy limitado dice la nuez si el presente sigue su curso no voy a quejarme yo solo espero que en este nivel no haya zombies propulsados de lo contrario me puede dar algo me gustan los diálogos los primeros estuvieron malísimos los primeros dos o tres diálogos fueron feísimos pero ya después como que le echaron ganas a ver vamos a volver a poner el mismo equipo porque hoy va a ser un día de yerba yumi el día de acabar con todos los zombies y a lo mejor hoy descubrimos la debilidad de yerba yumi que su debilidad sería pues no sé que se la coman que se coman a yerba yumi ojo pero también es la debilidad de todas las plantitas del señor no a ver voy a poner por aquí esto voy a poner por aquí esto otro aunque bueno yerba yumi se lanza se le lanza a este que viene volando el que viene volando no se le lanza a este no se le va a lanzar tenemos la debilidad de yerba yumi lánzatele ahí está se agachó tantito y pum a la cara sonso sí 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 ese que venía volando se creía muy listo pero no lo fue así que vamos a poner pues más yerba yumi saca por si las dudas ese que viene volando va a ser tonto se va a agachar y toma a la cara a la yubular bueno seguimos poniendo por aquí yerba yumi voy a poner también una de estas para transformar a los zombies para que nos den solecitos y para ser felices nos acaban de nacer un niño el niño feo ahí está el niño horrendo el niño horroroso ya está por aquí pongo esto que de hecho la otra vez en los vídeos fuera de contexto que tengo que grabarme otros vídeos de makoto fuera de contexto porque ya vi más ni más de makoto fuera de contexto no sé si los habrán hecho recientemente pero bueno el caso es que en el anterior que vimos decía las niñas horrorosas las niñas horrendas y como que eso no le gustó al del fuera de contexto que no le gustó que le dijera horrorosas a las niñas estas zombies yo creo que le gustaban estas niñas zombies y por eso no le gustó que le dijera que eran horrendas pero bueno también los niños estos son horrorosos los niños zombies a excepción de nuestros niños zombies de zombie tsunami que también tengo que grabar más de zombie tsunami porque bueno no he jugado en varios días y si no juegas diariamente se juega pues no consigues diamantitos y no consigues diamantitos no consigues pajaritos y si no consigues pajaritos nunca vas a tener uno legendario ahí está iba a salir un fuera de contexto aquí pero bueno que es eso un pastelote el pastel donde te vas a sentar makoto bueno ahí está rompimos el pastel y salen zombies salen diamantes a esto lo recuerdo del anterior cumpleaños pero era más bonito de un cumpleaños que yo jugué creo que fue el primer cumpleaños que yo jugué de plantas contra zombies 2 y estaba la cancioncita de tan 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 zombies, que son lentos, son lentos, pero contentos, me encanta, a ver, ponemos por aquí, mismo equipo, es que no hace falta que cambie de equipo, este equipo puede con todo, tal vez no, eh, va a llegar el momento en el que este equipo no va a poder con todo, van a ver, van a ver, se los juro, yerba yumi es la mejor plantita del señor para mi gusto, ahora ya es mi número uno, mi planta favorita, pero, eh, estoy seguro que tiene counters, que hay plantitas, digo, que hay zombies que pueden con yerba yumi, pero, espérense tantito que, que nos los vamos a encontrar, a ver, por aquí ponemos esto, por aquí ponemos esto, otro, y yerba yumi está intratable, está más potente que nunca, a ver, ya está, no sé si habrán visto, ah, también les quería decir de una serie que vi en Netflix que me gustó mucho, pero no sé si a ustedes les vaya a gustar, pero, bueno, me la recomendó Netflix, de hecho, en otro de los videos que grabé, que les dije, Netflix no para de mandarme series que me recomiendan, Netflix, te recomendamos ver esto, te recomendamos ver lo otro, bueno, pues, Netflix me recomendó algo bueno, y es una serie, eh, como coreana, de, el sonido de la magia, no sé si la habrán visto, pero creo que estuvo en tendencias, pues, una semana o algo así, estuvo en tendencias esa serie, y me gustó un montón, estuvo guaparda, estuvo muy bonita, y, más aparte, te metes mucho con los personajes, o sea, sientes que la tipa, no les hago spoiler, pero su vida es terrible, es terrible, así que, después conoce, eh, no, ya no, ya no digo más, ya no digo más spoilers, pero está muy bonita, a ver, siguiente nivel, por si ustedes no la han visto y la quieren ver, o su familia la quiere ver, díganle a sus papás, seguramente les va a gustar, porque es una serie así como para, para, para gente mayor, como Makoto, así que, bueno, bueno, gente mayor y no tan mayor, digamos, no sé, en torno a 20 en adelante, a ver, ya está, Makoto aquí pone edad a las cosas, volvemos aquí con Yerba Yumi, maestría 60, que se me ha olvidado decirlo, o no sé si lo dije, pero maestría 60, Yerba Yumi, lo voy a poner en el título del video, y es que creo que la voy a subir más todavía, maestría 90.000, creo que no se puede, creo que el máximo de maestría que me habían dicho era maestría, eh, 200, ¿no?, maestría 200, y bueno, miren, es que sale Yumi, sale Yumi pequeñita, Yumi pequeñita es súper adorable, pero también es, es destrozadora, destroza el sofá, destroza mi silla, ah, bueno, un día de estos, quieren que les muestre cómo tiene de destrozada mi silla, donde estoy sentado ahorita, ella se sube y la rasca, o sea, la rasca, le rasca la espalda a la silla, y bueno, la destrozó, la destrozó, gente, la destrozó, para que vean que es súper salvaje, también debería de grabarla cuando lo está haciendo, para que vean cómo, de repentito, se pone a rascar la silla, y yo me doy cuenta y la regaño, pero si no me doy cuenta, pues, está ahí feliz rascando la silla, le hace falta como que un post, un postre, un póster, no, ¿cómo se dice?, un poste, eso, un poste rascador, porque el que tenía cuando era bebé, ya le queda muy chiquito, o sea, ya es un postecito para ella, y antes, cuando era pequeñita Yumi, pues, se subía a su poste y todo, y era feliz, bueno, Yumi fuera de contexto en este video, a ver, ¿están llegando muchos niños o es Idamia?, es que no paran, eh, los niños son salvajísimos, a ver, estamos en el nivel número 24, se nos está yendo como agua, y lo podríamos hacer más rápido todavía, miren, más rápido, más rápido, es que así poniendo a Yerba Yumi, es una defensa absoluta, porque esta Yerba Yumi de aquí adelante, está defendida por la que está atrás, y la que está atrás, está defendida por la que está atrás, así que ya está, venga, siguiente nivel, nivel número 25, contra la darda chofa, contra la darda chofa, estaría bien que te pudieras enfrentar contra las plantas, a ese modo de juego me gustaba mucho de plantas contra zombies 1, y tal vez grave, creo que ya les había dicho que quería grabar otra vez los minijuegos, pero tal vez jugándolos distinto, no sé si se pueden jugar distinto los minijuegos de plantas contra zombies 1, pero me gustaría, a ver, aquí ponemos de todo, ya está, aquí nos dan la uracol, creo que la uracol es la clave de la victoria, pero no, yo creo que la clave de la victoria es saber leer, leer y escribir, esa es la clave de la victoria para la vida, a ver, si sabes leer, escribir, sumar, restar, dividir, multiplicar, ¿qué otra cosa? no, se están comiendo mi yerba yumi, se la comen, ahí está, la salvé, ¿qué otra cosa te hace falta en la vida? pues no sé, porcentajes tal vez, un poquito de porcentajes, otros idiomas, si sabes otros idiomas aparte del que ya sabes, mejor aún, pero yo creo que esa es la clave de la vida, nada más saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir, fracciones y ya está, porcentajes, y otros idiomas y listo, ya con eso ya triunfas en la vida, porque muchas de las cosas que te enseñan en el colegio, no las vas a ocupar para nada, en toda la vida, pero lo básico sí, lo básico obviamente sí, porque si no sabes leer ni escribir, vamos, no sabes nada, a ver, ya está, ponemos esto, pero claro que hay muchas cosas bonitas de la escuela, o sea, no le estoy diciendo, es lo único que te va a servir, hay muchas cosas bonitas como por ejemplo, las chicas en minifalda, eso era muy bonito del colegio, no sé si ahorita siguen, macota, fuera de contexto, no sé si ahorita siguen utilizando uniformes, pero yo cuando yo iba a la escuela primaria y secundaria, y también en la prepa, también, bueno, había días que no se llevaba uniforme, pero este, casi siempre, se llevaba uniforme, y se tenía que comprar el uniforme y todo eso, y siempre el uniforme de las chicas era con minifalda, bueno, no minifalda, sino que falda, pero era falda cortita, bueno, Makoto, por favor, para, venga, que es un canal cristiano, por aquí nos vamos a quedar en esta victoria, hoy me lo pasé platicándoles casi, casi de todas las cosas que se me ocurrían, menos del juego, pero es que cuando juegas con Yerba Yumi, ni siquiera tienes que prestar atención, o sea, sabes que vas a ganar, sabes que vas a destrozar, así que bueno, espero que les haya gustado un montón este video, ya saben, si les gustó pueden dejar su suculento like, comentar, compartir, suscribirse aquí al canal si no lo están, y el próximo nos vamos a llevar el premio gordo, la peluda, que nos encanta, así que ya está, nos vemos en el siguiente, chao.